hola como dice nadie ya vamos llegando a cinco minutos el teléfono empecé a grabar a grabar cuando la nadie le vio que ya empezó a grabar dijo ay no como que ya va este llama este con la cámara juniors no más quería informarle porque hasta me iba a atragantar con un dulce que llevaba porque para empezar a andar grabando porque llegamos estamos y mire todos los días qué bonito y en esta área no visita 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 a qué condominio en esta residencia obligatorio me quedaba así como la verdad para ver la entrada y qué barbaridad porque esta mujer que la fuerza de aquí camaron no fue así lo que pasa mire la cara que pudo a veces qué pasó de la mascarilla no más porque va a sonar la canción bien bonita que comenzó de que de que camarón porque veníamos y se miraba bien bonito y mira qué bonita que volvamos para dejarse ayer un tobogán un chivo te parece al de cómo se llama el de tierra de arriba está cerca está bueno ir a ver si al de cuál fue qué chivo que fue pero ese era cerrado en la piscina de todos en la piscina está como por aquí no quedó no no ni ahí si te parás ni nada mira pero qué pasaste como mira hay un bonito que uno desde allá cuando viene verdad y agarró el camarón y dijo toma una foto y dijo mejor no y yo venía detrás del camarón yo sé lo que el camarón venía diciendo y traía y agarró el teléfono y dijo no no mejor aquí está bonito para un vídeo y voy a voy a tener metido te dio si no 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 y estamos tomando fotos pero bueno los vídeos a quien quieren dejar más de qué modo pero ellos no se lo miran y una persona en cámara pues la que más yo creo que es cierto que camarón agarró la cámara como quien dice y como ahora la cámara que comenzó dijo aquí está bueno por un vídeo dios y vino a nadie y ahí significa para comenzar a grabar otra vez este viejo color grabando para entonces lo que hubiera dicho bueno hubiera comenzado a grabar con buena actitud todo a disfrutar que no hubiera hecho de malos comentarios entonces por eso y camarón le bajó volumen y un solo no acepta también lo que le quedas de decir a un pey también lo que le quedas de decir a un pey a él le afectó es que le dije no porque vos estabas contando y yo también escuché y no camarón así venía pues camándole volados a todos cuando uno conoce cuando uno conoce los terrenos ya no se mira yo soy fea pero no tanto es feo completo es que lo que uno se lleva por fuera hija se lleva por dentro y en cambio yo soy feo por fuera pero por dentro es bonito seguramente y entonces vos de que te sirves de ser bonita por fuera yo no soy bonita vos si por dentro te estás pudriendo es que no me lo estás explicando no pero lo bueno es que yo nunca me he dicho soy bonita porque ya la he hecho señaló es mi suscriptora qué bonita está no creo no pasable ah creo que es la prima de junior no sé ah será que es la prima de junior a mi me dijo junior que nos iba a estar esperando la prima dame la lista que le van a estar junior profa ok 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 ella es prima de junior o no suscriptora vaya ya ves que nos iban a estar esperando porque a ver si me dijo junior ah bueno pregunta paul y mario ya lo mandé hermano dice que viera y está escuchando a la nielle por si quiere decirle algo ya le dio la información a su prima ya está ella viendo todo y después hablamos de la nielle mario mario gómez y paul gómez qué pena primero vamos a darle qué bonito está bien chivo voy acá para estar viendo estas dos a ver a ver voy a ver aquí bonito mejor qué chivo aquí tenemos como el privado aquí no tenemos que hacer mascarilla no sé si es y este y qué le va a decir también también anoche también nos tenemos que moderar con la búsqueda sí 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 hola hola cómo está muy bien y tú bien gracias a dios qué bueno usted es familiar de henry? soy su prima ah prima de henry espérame estoy sacando gracias aquí se parecen un poquito los ojos en los ojos no es que la esté metiendo desde aquí pero se parecen a los ojos a los ojos? a henry? sí y así? todavía así? sí más que en versión femenina mujer más bonita definitivamente más bonita que henry definitivamente ¿están con las mariconas? no 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 como crees estamos con la realidad oiga dígame 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 que tiene que enseñarles la foto a la sobrina dígame ah tiene una sobrina aquí estoy con la sobrina hay otra sobrina la sobrina la sobrina no es así dígame la sobrina salía vayan hay que ponerle una sobrina ponle la sobrina la sobrina que bonito está aquí usted y aquí dónde usted vive no? mante aquí vive usted No, yo no digo aquí, ojalá ¿Cómo le diga a usted a Henry? Yo le digo Junior ¿Y le gusta que le digan Junior? No le gusta Henry ¿No le gusta Henry? No le gusta Bueno, entonces lo conocemos por el mismo nombre No le decía porque no sabía si era la norma Usaba el nombre así como para Con las amistades, con las familias, era diferente No, igual, Junior, le gusta que le digan Junior Pero Junior dice que usted tiene una sobrinita O una sobrina de él o algo así ¿Qué sobrina? Ya sé quién está hablando Ok, ok Que la presentaran aquí a este camarada A mí, Armando Te la voy a deber porque ahorita ella no Es un accidente y no Ah, qué gracia Pero en foto, por ejemplo Ah, foto sí te la puedo enseñar A ver si no me regaño No, no, no ¿Usted, usted, cuál es su nombre? Yo me llamo Mariela Mariela, ¿y usted mira los videos de nosotros? ¿O le ha platicado a Junior? Ah, Junior me ha platicado y en estos días me puse a ver sus vacaciones Ah, ok, en Cancún Ah, Cancún Ok Bueno, entonces espero que se sienta familiarizada con nosotros Sí, no, no te preocupes Para que no se sienta así como rarita y todo Los mazatlecos son muy amigables Amigables Y rápido se conectan Ok Nos conectamos Ah, bueno Y más mi esposo, ahorita lo vas a ver Ok Ah, bueno ¿A quién? Ah, Chetio Ah, Chetio Tiene parecido a los ojos Ojos también Porque son como cafecito Ajá ¿Quién es ella? Es una amiga del Salvador Aquí Aquí Nosotros pondríamos que era recto Sí, que le gusta que canta porque... Sí, nos encanta, nos encanta Sí, sí Ah, a los hombres al menos Hay unas, le podemos decir mariquitas Que no comen chile A mí me cae mal el chile Sí, sí Pero el chile de comer, o sea No, no, toma la queso Ah, ella le digo es que A mí me ha dado gran dolor de panza y Te quedé pesado Sí, me cae mal como cuando Como por ciertas personas cuando a uno le caen mal Aquí estoy escuchando que Nayeli está hablando mal de mí Oiga lo que dijo, Junior ¿Qué dijo? Ok Qué bueno, bueno Pues que mal me decepciona Nayeli porque Te digo, si no tengo quejas de qué cargar el Salvador Y bla 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 Uy, ya sabe lo demás que viene, ¿verdad? Sí Tenía quejas, pero yo no sé si esta cosa estaba quemada Ah, sí, estaba quemada de alfa La que mostré Ya ahorita llegamos ¿Dónde? Mira, mire, camaro, mire Mira, jefe No, aquí es Sí Ahí es No, no le crees Huila Esto es de película mucho No le crees Camarón Está viendo usted Lo que está detrás de mí Huila Por Dios Huila No le veo Que no ve Si es tu sueño, hija Es tu sueño, sí Camarón Ponle una cara a la dormida por lo menos Espérate Este, ahorita todo lo que vamos a pasar, ¿verdad? Entonces, espérate, puedes poner atrás de camarón Por favor Ajá Solo ponerte atrás de camarón Te da una sorpresa Y taparle los ojos, vos Así, lleválo tapando Ajá, con ese Ah, camarón Yo lo tapo Sí, déme teléfono Camarón, regresamos al siguiente video No, 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 no No, no, no No, no